Uno, profundo, de muy profundo, profundo, sin límites o frontera, de muy profundo, y lo que pienses, imagines, o recuerdes, cuéntame, ¿qué es? Revisas si es de día o es de noche. Revisas si es un lugar abierto o cerrado. ¿Esa oscuridad tiene movimiento o está quieta? No está quieta, bien. ¿Tú la ves de frente o de lejos, de abajo? ¿Desde dónde la ves? De frente, bien. Bien, revisa si hay alguna emoción. ¿Cómo te sientes estando frente a esa oscuridad? Nada significa tranquilo, normal. Bien. Y dime, ¿en esa oscuridad hay luces, hay colores o todo es oscuro? Todo es oscuro, bien. Ahora trata de sentir tus pies donde pisan, en un lugar, en una superficie plana, dura, más bien suave, mullida. Trata de sentir cómo es ahí. Dura, bien. Y tus pies, ¿y tus pies están descalzos o no? Bien. Entonces es más fácil sentir si está liso o áspero, si es tierra, si es algún piso. ¿Cómo? Hay grietas. Hay grietas. Hay grietas, bien. Igual que estás sintiendo las grietas en tus pies, ahí donde estás pisando, también siente tu cuerpo. Lo estás haciendo muy bien, solo siente. ¿Qué te impide moverte? ¿Y qué te impide moverte? ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Y qué está sucediendo ahí? Sube, 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 nada te afecta, estás desde arriba, observando lo que pasa ahí abajo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Todo está bien? ¿Estás seguro? Ahora dime, ¿qué tiene esa persona ahí abajo? Yo estoy ahí contigo, siéntame, yo te acompaño. No te afecta porque tú estás seguro, tú estás arriba. Siento dolor, la panza. Y esa persona que ya está ahí abajo, ¿por qué no se puede mover? ¿Qué le impide? No sé, siento, siento que se estuviera apretado. Se me está entomiendo mucho la zona. Voy a tomar esa energía y la voy a llevar hacia arriba. Tú observa desde lejos, yo te acompaño, siénteme ahí. Ahora voy a llevar esa energía, la voy a jalar, la estoy jalando, llevo esa energía hacia arriba. Y ahora ya se puede expresar, pregúntale qué es o quién es. Lo primero que llegue a tu mente. Yo estoy ahí contigo, no te preocupes de nada. Hermano, ¿y desde hace cuánto tiempo acompañas a Juan Mario? Lo mismo. ¿Por qué estás con él? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué estás con él? Permítete que se exprese a través de tu mente. Es posible porque todos somos canales de comunicación. Si es algún hermano espiritual que ande por ahí, se puede expresar. No lo vamos a correr, ni a echar, ni a tratar mal de nada. Solo pregunto lo que está haciendo ahí. La respuesta llega como pensamientos, pareciera que tú lo estás pensando. Porque es una comunicación telepática. Porque es una comunicación telepática. Y si no es un hermano, entonces revisa qué es. Esa energía es fácil. ¿Llega algo? No. Muy bien. Y entonces regresa nuevamente allá, a donde estás pisando, que hay como grietas. y recuerda que estás de arriba, como que flotas ahí en la parte de arriba. Y yo estoy ahí contigo. Y revisa. ¿Qué está pasando ahí abajo? Estoy encerrado. ¿Es un espacio grande o pequeño? Es un espacio pequeño. ¿Ahí eres adulto o niño? Grande. Grande. ¿Quién te ha puesto ahí? Recuerda que estás arriba. Estás arriba. Estás arriba. Recuerda, estás arriba. Desde arriba nadie te puede lastimar ni hacer daño. Estás arriba. Y allá abajo está pasando algo. Cuéntame qué pasa abajo. Tú estás arriba. ¿Qué tiene esa persona? ¿Dónde lo han puesto? Parece que está muerta. Está muerta. Estás arriba. 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 ¿Dónde está metido qué es? ¿Dónde está metido qué es? ¿Una caja? ¿Qué tipo de caja? De madera ¿Como un ataúd de muerto? ¿Qué tipo de caja de madera? ¿Esa persona es hombre o mujer? Es hombre ¿Como cuántos años sientes que tiene? ¿Como cuarenta años? ¿Ese hombre murió por alguna enfermedad o lo mataron? ¿Puedes retroceder en el tiempo poco a poco? ¿Y cuéntame? ¿Cómo fue que murió? ¿Me abras un poco más alto? No importa que no veas su rostro Tú retrocede en el tiempo Y vea antes de que haya muerto Posiblemente veas alguna escena de su vida O sientas ¿Dónde estaba? ¿Con quiénes? ¿Cómo era su vida cotidiana? Solo retrocede en el tiempo Permite que tu espíritu te lleve ¿Dónde está ahí? Es una cabaña ¿Tiene familia? ¿Hijos? ¿Padres? ¿O vive solo ¿O vive solo? Claro que vive solo Vive solo, bien ¿Su salud es buena o mala? Buena Es buena, bien Y dime, ¿qué nombre te llega ahí? ¿Cómo se llama? 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 Lo primero que llegue Lo primero que llegue ¿Cuál es su nombre? ¿No te llega? No No Muy bien Y dime ese hombre ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su oficio? Recuerda no analizar demasiado Solo conforme vaya llegando la información Leñador Leñador, bien Ahora adelántate un poco En esa vida Y revisa Eventos importantes Y mientras tú revisas eventos importantes Dime Dime ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Qué año sientes que es ahí? ¿Cómo? De los peregrinos De los peregrinos En Estados Unidos En Estados Unidos Bien ¿Él es parte de ellos? Sí ¿Él es líder o no? No Bien ¿Va con su familia o solo? Solo ¿Qué año llega a tu mente? 1800 1800 ¿Te llega algún número más? No Bien Ahora pon atención y dime ¿Cómo le llaman a él? Las demás personas ¿Cómo lo nombren? Nueva tierra Nueva tierra ¿Me hablas más fuerte? Nueva tierra A ese lugar le llaman nueva tierra Bien ¿Y el hombre cómo se llama? Joshua ¿Cómo? Joshua Joshua ¿Y a dónde se dirigen? ¿Se dirigen? A cortar árboles A cortar árboles ¿Y para qué estás cortando árboles? Los gritos Para hacer mi casa Bien ¿Ahí eres feliz o no? ¿Y qué te entristece? Mi familia Mi familia ¿Y qué hay con tu familia? ¿Qué hay con ellos? ¿Dónde quedaron? Los deje Los deje Pero vas a ir por ellos ¿Cierto? ¿No vas a ir por ellos? Platícame todo lo que está sucediendo ahí Para yo entender mejor Está solo Está solo Y los demás peregrinos ¿No? ¿No tiene amistades? No ¿No comparten o conviven? Él Él está solo Él está solo Él está solo ¿No se acerca a los demás? No Ok Joshua ¿Por qué no te acercas a los demás? Si no te gusta estar solo Y extrañas a tu familia ¿O sí te gusta la soledad? No ¿Y entonces por qué no te juntas con los demás peregrinos? Rechazo ¿Te rechazan? ¿Y por qué? ¿Por qué te rechazan? ¿Por qué te rechazan? ¿Por qué te rechazan? Joshua Joshua, dime ¿De qué color es tu piel? Moreno 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 ¿Te refieres a piel negra o solo moreno? ¿Qué más me quieres platicar de ahí? ¿Qué más me quieres platicar de ahí? Oh там ¿Qué más me quieres platicar de ahí? Ya sabes ¿Qué más me quieres platicar de ahí? Es esto Tú me puedes platicar de ahí causinglo ¿Qué más me quieres platicar de ahí? ¿Qué más me quieres contar de ahí? Dime ¿Qué te dicen? Algo lo aplastó ¿Me amas más fuerte? Recuerda que es muy aposo Recuerda que es mil ochocientos Ese tiempo ya pasó Eso es en otra vida Allá eres Yosho Aquí eres Juan Mario Y dime, ¿qué está pasando con ese hombre moreno? Algo lo aplastó Un árbol, creo ¿Me hablas fuerte? Un árbol lo aplastó, creo Un árbol lo aplastó Puedes observar desde arriba sin que te afecte Como si flotaras Hasta allá arriba, hasta allá arriba Que parezcas un águila Y dime, ¿qué pasó con ese hombre? Con Joshua ¿Ves su cuerpo? Acércate un poquito Pero que no te afecte Y dime, ¿qué ha sucedido con él? Le cayó Un árbol encima Le cayó un árbol encima Bueno, muy bien Joshua, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? ¿Qué te impide desprenderte? ¿Qué te impide desprenderte? Mi familia Mi familia Mi familia Joshua, trae a tu mente Los ojos Los ojos de tu familia Trae a tu mente Recuerda sus ojos Y dime, ¿tienes hijos? Una niña Una niña ¿Nada más una niña? Sí Mira los ojos de esa niña Y dime si están presentes en la vida de Juan Mario Dicen que los ojos son las ventanas del alma Y que por ellos nos reconocemos Están presentes en la vida de Juan Mario Bien ¿Tienes esposa, Joshua? Sí Lo mismo Revisa sus ojos Y dime si están presentes en la vida de Juan Mario O si van a estar O si van a estar ¿Tienes esposa, Joshua? Ajá No Bien Bien Joshua Ahora que has salido de ese cuerpo ¿Hacia dónde vas? ¿Tienes esposa, Joshua? ¿Tienes esposa, Joshua? ¿Tienes esposa, Joshua? ¿Vas hacia la luz? No ¿Hacia dónde te diriges? Hay oscuridad Hay oscuridad Juan Mario Congela esa imagen Congélala y retírate Hazte un poco para atrás Mírala desde lejos Como si estuvieras en un cine Y dime ¿Qué sientes que te ha afectado de esa vida? ¿Te das cuenta de dónde viene el miedo? A no tener un buen carro Trabajo Familia ¿Te das cuenta de dónde viene? Mira Ahora que te das cuenta Puedes dejarlo ir Ese miedo es de Joshua No de Juan Mario Eso le corresponde a él Es de su vida Del tiempo de los peregrinos En Estados Unidos Allá en el año de 1800 y algo Permite que pase Eso no es tuyo Revisa si de ahí viene El miedo a la muerte ¿Es de ahí o no? No ¿No es de ahí? No Bien ¿Qué más es de esa vida Que actualmente afecta La de Mario? Estoy ¿Y qué es? Me hace ver Me hace sentir Que está encerrado Es que está en la oscuridad Pero hoy puede irse a la luz Ahora Joshua Voltea hacia arriba Allá arriba está tu maestro Ahí está tu amigo Es Jesús También mi amigo Y también amigo de Juan Mario Ahora voltea hacia arriba Dale tu mano Y él te va a llevar A donde debes estar Ve tranquilo Joshua Joshua te perdonas Por no haber cumplido Tu meta Tu misión Por haber muerto así Dejando a tu familia Al fin y al cabo No era algo Que tú tuvieras Bajo tu control Se siente culpable Si se siente culpable Te das cuenta Vas a tener nuevas oportunidades Joshua Y vas a hacer grandes cosas En la oscuridad Ahí se detienen Y ahí pasan largo tiempo Y aunque allá En el mundo espiritual Se mide de otra manera El tiempo Vas a regresar Muchas veces Con nuevas oportunidades De aprendizaje Y dime Ahora dejas la culpa Para continuar ¿Qué hace Juan Mario? Se resiste Se resiste Dile que en el 2016 Va a ser un buen maestro De educación física Va a ser un buen salvavidas Y va a estar cuidando A las personas Dile que todo va a estar bien ¿Le estás explicando? Sí Bien Bien ¿Le estás explicando? Te vas a dejar De la culpa De la culpa Ya te voy a hacer Pero no te voy a hacer no quiere Joshua, ve a una vida donde fuiste muy feliz donde fuiste inmensamente feliz eres espíritu, lo puedes hacer ve profundo ve muy profundo Joshua y ve a una vida donde fuiste inmensamente feliz uno, ve muy profundo dos, una vida muy feliz tres, ya estás ahí y dime ahí, ¿qué haces? no veo Joshua puede ir a donde quiera no hay límites, es espíritu se está resistiendo se resiste por la culpa se está cerrando Joshua, en la luz está tu esposa y tu hijita ahí te esperan estás aquí abajo perdiendo el tiempo tiene tu esposa mucho tiempo esperándote en la luz por fin se van a juntar otra vez se van a unir nuevamente la vas a poder abrazar y también a tu hijita quieres seguir aquí o irte la luz donde te esperan por lo menos trata no vas a saber si es cierto o no a menos de que lo intentes yo puedo asegurar que ya van a estar vas a ir Joshua vas a ir Joshua o seguirás en esa caja en esa oscuridad con más culpa él quiere ir ¿cómo? él quiere ir él quiere ir pero se aferra pero se aferra si quiere pero no quiere ¿cierto? Joshua ya perdónate para que te puedas liberar tú no podías controlar que un árbol se te cayera encima eso es un accidente los accidentes no se controlan así debía ser ahora date prisa que tu esposa te tiene esperando desde hace mucho rato por no decir que lleva siglos Juan Mario Juan Mario llévalo a una vida donde hayas sido muy feliz eres tú mismo lo puedes hacer vea una vida donde todo estaba bien donde todo era armonía amor tranquilidad llévalo a una vida feliz para que se dé cuenta que los aprendizajes solo son eso en algunas estamos tristes en algunas estamos contentos en unas vidas somos ricos y en otras pobres son solo aprendizajes llévalo tú puedes hacerlo muéstrale llévalo you no 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 nada no no nobody ¿ya estás ahí? no no quiere ir él no, él que se quede ahí esperando tú sí ve si tú vas Juan Mario le puedes mostrar no lo forces tú enséñale una vida bien bonita ¿ya estás? sí bien ahora enséñale esa vida y puedes pasarla tan rápido como quieras o tan lento él está observando él se da cuenta y también siente ¿y esa vida bonita cómo es? tengo familia tengo familia ¿hijitos también? dos dos hijos bien ¿tu esposa también está ahí? sí ¿se aman? yo siente todo ese amor para que Yoshua aprenda que todas las vidas son aprendizajes que no hay bueno ni hay malo son experiencias y dime ¿qué años hay en esa vida donde eres feliz? ¿qué años hay en esa vida donde eres feliz? hay carruajes hay carruajes ¿qué nacionalidad tienes? parece inglesa inglesa ¿ahí eres rico o pobre? vivo bien vivo bien ¿es una época muy antigua o reciente? es antigua es antigua parece taller parece que un taller de herrero un taller de herrero muéstrale a Yoshua que allá es leñador y acá es herrero y en esta actualidad deportista muéstrale para que entienda que solo son aprendizajes él no entiende ¿cómo? él dice que entiende bien entonces si ya entendió significa que está listo para irse a la luz dile que si vamos cerrando ciclos podemos seguir con el aprendizaje y si él se va a la luz Juan Mario dejará de sentir soledad dejará de tener los miedos que le corresponden a él explícale eso dass que está listo es así que hay ¿y qué más está pasando ahí? dice que entiende pero aún siente culpa revisa si en esa vida de Inglaterra está la misma familia de Yoshua es fácil porque ahora toda esa información está disponible para ti puedes identificar con claridad los abuelos, la esposa, la hijita los amigos los padres si son su familia si son pero veo a mi sobrino aquí está pues claro, es una cabanita siempre venimos en grupo siéntete feliz siempre nos volvemos a encontrar explícale, soy Yoshua dicen que una imagen vale por mil palabras muéstrale y dile que todo estará bien y tal nada Está feliz Está feliz Ya lo entendió Joshua Maravilloso Ahora sí, Joshua, ya puedes ir a la luz Reúnete con tus seres queridos Ya es hora Vete en paz Y cuando hayas llegado Me dices porque te quiero pedir Algo para Juan Mario Que es tu misma esencia Pero en esta vida actual Ahora ya puedes salirte de esa caja ¿Verdad que todo cambió? Sí ¿Ahora te sientes mejor Joshua? Te estabas perdiendo de algo bastante bueno ¿Cierto? Sí Claro, por supuesto Y dime Si es posible Si el universo lo permite Revisa esa vida completa Y dime Dime que fuiste a prender ahí Bien No Gracias. ¿Qué fuiste a aprender a esa vida de leñador, Joshua? Dice que lo mandaron. ¿Y quién te mandó? Solo siguió órdenes. Entonces, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Dónde llegaron a una nueva tierra? ¿Dónde tu piel era morena? ¿Dónde estabas solo? ¿Dónde solo seguiste órdenes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No quiero decir nada. Bien. Joshua, ¿qué mensaje le quieres dar a Juan Mario? ¿Tú que te encuentras en esa dimensión de luz? Ahora que estás tranquilo, ahora que estás en paz y viendo las cosas tan diferente. Perdón. Perdón. Sé feliz. Sé feliz. Sé feliz. Tendréis. ¿Qué es lo más que te dije? Sí. No puedes getanmente. Se está disculpando Se está disculpando ¿Y de qué se disculpa? Por lo que me hace vivir Por lo que me hace vivir Bien Es que dile que tú vives las cosas intensamente Ahora Yo le voy a hacer una pregunta a Joshua Joshua ¿Estás con Juan Mario O eres Juan Mario? Soy Juan Mario ¿Cómo? Soy Juan Mario Soy Juan Mario Bien Ahora sí, Joshua Asegúrate de estarte en la luz ¿Le quieres decir algo más a Juan Mario? Que se cuide mucho Que se cuide mucho Que no se preocupe Que no se preocupe Yosho Cuando el árbol se te cae encima ¿En qué parte de tu cuerpo cae? De mis piernas a mi pecho De las piernas al pecho Bien Juan Mario Revisa Si en esta vida actual Hay alguna afectación En las piernas y en el pecho En esta vida actual Si hay alguna sensación Si hay algún dolor Alguna enfermedad recurrente ahí Dolores A veces lo de otras vidas afecta Las actuales O la actual El corazón El corazón Bien Ahora puedes permitir Que eso se vaya Ya sabes de dónde viene Permite que pase Y dile a Joshua Que por favor pida autorización Para retirar De tu cuerpo Todo lo que le corresponda a él Tristezas Miedos Esa afectación en el corazón Y aprovechando también los pies planos A lo mejor también eso es de él Pide que por favor solicite autorización Ya que le hayan dado la autorización Ya que le hayan dado la autorización Todo lo que le corresponda a Joshua Dime 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 Este Juan Mario ¿Qué está retirando? Es como una piedra Como una piedra Y esa piedra ¿Qué representa? Sí Pues vamos Aguenta Seguida Sol ediyorum ¿Qué representa? ¿Qué representa? Dice que ya no me va a doler el corazón Que ya no me va a doler el corazón Maravilloso Ahora daré las gracias por eso que ha hecho por ti Y por ese mensaje tan bonito Maravilloso Ahora sí Prepárate para despedirte de él Ahora sí ya todo está bien Mira qué bonito Ahora sí Joshua Ve en paz Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te acompañen siempre ¿Qué hace? Me dijo que me ama Ya qué bonito Ahora revisa nuevamente Si hay algo más que quieras contarme de él ¿Qué es lo que me va a doler el corazón? ¿Qué es lo que me va a doler el corazón? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Ahora que sabes, Juan Mario Ahora que sabes, Juan Mario Que la vida solamente son aprendizajes En diferentes formas ¿Te perdonas por estar cargando responsabilidades que no eran tuyas? ¿Culpas que no eran tuyas? ¿Por falta de entendimiento tal vez? ¿Por falta de conocimiento? ¿Para tener eso? Entonces, suelta eso Incluyendo Que se haya ido Like Gaya ¿Cierto? solo son aprendizajes y así como los animalitos tienen su evolución los humanos tenemos nuestra evolución y todo es como debe ser ¿me entregas esa culpa? ¿yo me la llevo? sí bien ahora pon en mi mano esa culpa y prepárate para que no la vamos a llevar ¿estás listo? sí bien, ahora nos estamos llevando esa culpa nos estamos llevando esa culpa nos la llevamos es como el accidente que sufrió Joshua con ese árbol él no lo planeó son los accidentes nos estamos llevando esa culpa nos llevamos esa culpa la estamos llevando no la estamos llevando prepárate porque la vamos a sacar nos llevamos esa culpa no la llevamos fuera por esa culpa fuera ahora pon cosas bonitas pon esa perrita en tu corazón y llénate de amor y de alegría y solo recuerda los momentos bonitos pon solamente cosas lindas ahí pon solamente cosas lindas ahí si el universo lo permite Juan Mario entabla la comunicación con esa novia tuya la que se adelantó porque todos vamos para allá igual que Joshua igual que el inglés todos vamos para allá si el universo lo permite entabla la comunicación con ella pregúntale pregúntale si está bien en donde está no lo veo entonces seguramente no nos autoriza la comunicación deseale que esté bien que esté en la luz que esté en paz hazle saber que tú también estás bien que no se preocupe por ti que ahora has entendido que la vida solamente son aprendizajes y que vamos y venimos una y otra vez que la vida solamente son aprendizajes y dime todo bien ahora pon mucha alegría en tu corazón valorando la familia que tienes amándolos como son tú si tienes ese chance tú si tienes esa familia que yo yo no disfrútela mucho con sus formas, con sus modos con sus lejanías todo mundo tenemos nuestros asegúnes decía mi abuelo en el rancho de acuerdo los aceptamos como son así con sus asegúnes eso acéptalos y ponlos ahí en tu corazón también pon a los sobrinitos ahí a la familia mira que oportunidad tan linda tú que tienes una familia tan grandota pon a los tíos, a los primos, a los sobrinos, a los abuelos todo mundo ponlo ahí aceptándolo como es cada quien y aceptándote tú como eres porque todos tenemos nuestras formas y ahora sí prepárate porque vamos a regresar para la familia tan ciudad ¿estás listo para regresar Palmario? sí sintiéndote contento valorándote y valorando a los demás sí sano de tu corazón totalmente rebosante de alegría, de felicidad sí excelente ahora pon muchas sonrisas carcajadas alegrías mucho bienestar y recuerda ese miedo de no tener familia de no tener ese acaso de no tener ese carro eso le corresponde a Joshua y ya lo retiro ahora tú vive una vida libre tranquilo haciendo lo que debes de hacer y trabajando para lo que quieres trabajar pero ya sin miedo ¿listo? ahora prepárate porque vamos a regresar yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo cualquier cansancio incomodidad desaparece se va te sientes muy tranquilo feliz sabiendo que desde hoy todo será diferente todo para bien todo para bien todo para bien ahora lleva tu atención a la cabeza llena ese chakra de luz y cubre en la frente llena ese chakra de luz y cubre en la garganta en el pecho llena de luz y cubre llena de luz y cubre llena de luz y cubre a la altura de los genitales llena de luz y cubre estamos regresando uno te sientes ligerito ligerito bien tranquilo como feliz muy feliz dos seguimos regresando muy ligero como si hubieras descansado muchas horas seguimos regresando cuatro seguimos regresando cinco despierta dec Home 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 ¿Y cómo se siente usted? Ligero ¿Sí? ¿Ya te quitaron la roca de encima? Sí ¿Y ahora? ¿Verdad que sí? ¿Fue muy intenso, Juan Marí? Me sentí atrapado, me sentí él ¿Por qué el espíritu no tiene límites? Me sentí bien a lo último ¿A lo último yo cuando estaba en la luz? Pero me asusté mucho, sentí Lo mismo que sintió él Me sentí atrapado, sentí el Peso del árbol, no sé Sentí el pecho aplastado Hoy has hecho algo bastante bueno Cerramos el ciclo de una vida que al parecer estaba afectando el pequeño ¿Tú me decías del corazón? ¿No me dijiste cuando empezamos? Se me aceleraba mucho el corazón una vez cuando falleció Laura Cuando falleció mi ex novia ¿Cómo que se te aceleraba? Sí ¿Como tipo taquicardia? Sí ¿Y después de eso continuó? Muchas veces cuando me ejercitaba, cuando salía a correr, a caminar Se me aceleraba de más el corazón O con... Muy al principio con ella, cuando murió Con cualquier actividad que hacía, muy ligera O subir las escaleras O caminar distancias muy cortas O levantar algo Sentía que el corazón se me aceleraba muy fuerte Muchas veces también hay que sentarme, respirar Ahora te das cuenta de dónde venía ¿Cierto? Sí ¿Y cómo te sientes? Los brazos los siento como pesados, pero o sea, muy livianos los siento, pero... ¿Livianos pero pesados? Sí ¿Y cómo es eso? O sea, los puedo mover fácilmente, pero... Me siento a gusto si los pongo aquí Sí, lo que pasa es que estabas medio tenso, ¿cierto? Sí Hiciste un buen trabajo Gracias Un buen trabajo hiciste hoy ¿Tú creías que le íbamos a hacer así, Juan Mario? No ¿Tenías una idea de que iba a ser así? ¿Y qué idea tenías? Cuéntame Yo creí que no iba a sentir ¿Y qué creías tú? O sea, primero que no ibas a sentir, ¿y luego? Que iba a ser vivido, que iba a ser... o sea, que lo iba a poder ver fácilmente ¿Ok? ¿Te lo... creíste que lo podías ver fácilmente? Como la televisión, como la televisión, una película Y al parecer no fue así, como que solamente eran como fragmentos, ¿no? Sí Ciertas partes batallé para poder verlas o que me las dijeran o escucharlas, yo no sé ¿Dentro del imágenes tú estabas escuchando a... a... a Joshua, pero ¿a quién más? ¿A la demás gente también? Escuchaba voces pero no sabía de quiénes eran Ok ¿Identificabas que decían? Hablaban... más que nada de... el trabajo ¿Como gente que estaba ahí? Sí ¿También trabajando de leñador y eso? Sí, estaban a mi alrededor Ok Cuando te digo que... que vayas hacia arriba, que no te afecta, que tú estás arriba, seguro y demás Eso... hacer eso te costó algo de trabajo, ¿no? Bastante ¿Cómo lo hiciste para lograrlo? Porque al final y al cabo lo lograste, pero ¿cómo fue? Cuando me dijo que me imaginaba siendo un águila, creo dijo Un águila ¿Qué es lo que pasó? Me... Rápido pensé... en un campamento, cuando... todas las Semanas Santas vamos de campamento Bueno, creo que tenemos... tenemos tres años o dos semanas... dos años que no... que no lo hacemos Pero me imaginé siendo... un águila de las que veía Ok, excelente ¿Y ese recurso lo tomaste para subir? Sí ¿Y ya desde ahí ya pudiste ver qué estaba sucediendo con él ahí abajo? Sí... vi que se acercaron, pero no lo ayudaron Pero realmente no lo podían ayudar, ¿no? Sí, pero... Porque el árbol era muy grande, me imagino Sí... pero no hicieron nada por ayudarlos a mover el árbol ¿Por qué crees que no hicieron nada por ayudarlos? ¿Moriría instantáneamente? ¿Qué pasaría? Vi que él sufrió... vi que él sufrió... vi que él sufrió muy poco, pero sintió ese... ese peso, sintió el... Ajá... Ajá... Más que nada lo imaginé... lo vi, no sé, lo... en un bosque... con pinos Ajá... Era difícil identificar el año porque está en un bosque... pero te llegó la información de cuando los... los peregrinos Sí... me... lo... lo vimos que nada... en... en su ropa... su ropa... no... no era tanto de leñador como vemos en la actualidad... pues era... Su piel cuando dijiste que era morena, ¿era morena por quemado por el sol o... o afro? O sea... No era... ajá... no... era... más como... como indígena, como... no tanto como yo, o sea... era un poco más... Más... Ajá... no tanto afro... Ok... ok... Lo más seguro sí era por el sol... pero no era piel blanca... no era... Te das cuenta que cuando las personas... eh... sienten culpa... se quedan ahí... en el limbo... bueno, no en el limbo, pues es un decir porque ya sabemos que el limbo no existe... Pero como que se quedan ahí... así es de que ya se te fue la culpa, ¿no? ya la echaste fuera... Pues me siento bastante ligero, me siento... Pues claro... Pues si te quitaron una piedrota de encima... y echar la culpa para afuera es lo mejor que hay... Ahora recuerda... Amar a la familia como es... Aceptarnos como somos... eso es lo mejor... Todos tenemos nuestros aseúnes... Sí... Así decía mi papá... Hijita, todos tenemos nuestros aseúnes... así es de que ni hay que hacerle tanto al ensabanado... Jejeje... ¿Como cuánto tiempo crees que llevas ahí, mamá? Una hora... Más o menos una hora... Pues casi dos... Pero hiciste... Un trabajo de 10... ¿Quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? Sí... ¿Recomendarías alguna cosa para las personas que... Para que pueda fluir su sesión así tan padre como la tuya con tanto aprendizaje? Que se relajen lo más que pueda... No piensen... No piensen... Déjense llevar... Yo me... Cerré un poco pero... Traté lo más que pude y sí lo logré... Pero a lo mejor por eso también batallé... Porque al principio me... Me cerré un poco... Lo pensé mucho... Pero... Eso es... Dejarse llevar... Dejarse... Hacer caso... A las recomendaciones que... Que haces... Bien... Excelente... ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 17 de julio... Del 2016... Sí... ¿Y en dónde estamos? En... Ciudad Obregón... La ciudad de Calorón... Bastante... El encampamento... La ciudad de Calora... Va a ayudar... A regardless... Porque, pues, es deficiente... Se existe aparte... La ciudad...